Destápame otra cerveza Estamos gozando, te ves a vino y mujeres y uno que obstruja lo nazo Con la música tocando, que siga el borlote andando Y se acaban los billetes, hoy me traigo otra pata Pa' que siga la parranda y no se agüite la banda Y al cabo para eso son, para eso estindi otra vaca Si me muero en una peda, me moriré bien tranquilo Porque me voy a la tumba, bien borracho y bien servido Tal vez allá con San Pedro, se valga andar bien al tiro Soy como la luna llena, que alumbra la noche entera Nomás saco los billetes, se aparecen dos, tres güeras Prietitas no se me agüiten, pa' ustedes también me quedan Si se acaban los billetes, hoy me traigo otra pata Pa' que siga la parranda y no se agüite la banda Al cabo para eso son, para eso estindi otra vaca Pa' que siga la parranda y no se agüite la banda ¡Gracias!